Bueno, estos son los consejos que me han pedido de asesoramiento espiritual, que además era para vivir una vida bucólica con mucho verde, entonces yo quise ponerme acá para darles un marco locus amoenus, pero me están cagando los mosquitos. A ver acá, ahí se ven las catacumbas. Es sobre las prácticas contemporáneas en las relaciones afectivas. Bueno, para empezar, el comienzo este inicial del conocerse, ahí es muy importante, en el actual momento es todo lo contrario de lo que era en otro tiempo, que era mis intenciones son serias, o sea, no te quiero coger una noche y pájaro que volvió conmigo, sino que te quiero coger todos los días. O sea, se pide casar como que era la ilusión de que uno se casa y por supuesto... Ahora no, ahora es imprescindible. ¿Por qué? Es imprescindible asegurar que le vas a mantener la independencia. Al otro que es también, como lo dice Rilke hermosamente, hermosamente, en el verdadero amor, cada una de las partes es el vigilante... No, vigilante es una palabra. Una palabra yuta. Vamos a traducir mejor, porque Rilke dice... Claro, en alemán la palabra vigilante es muy buena. Los alemanes son todos policiales. Igual Rilke no era alemán. En el verdadero amor, cada una de las partes se vuelve el amante guardián de la soledad del otro. Bueno, en ese sentido, bueno, Tolstoy incluso dice... Si no te gusta la soledad, no te casques. Pero la idea es... ¿Cuál es la gran conquista social de esta época? Nuestros abuelos tenían que seguir un matrimonio horrible. Le pegaba y le metía los cuernos. Y ella no se podía separar porque iba a ser... No, que estás divorciado. Y son hijos después de divorciar. Era todo el horror. Soportar cualquier tortura con tal de tengo marido. Ahora la conquista social es... No, no hace falta, no hace falta. Te separaste, te separaste. Si tiró un pedo, me puedo separar a causar el divorcio. Prematrimonial... Todo eso, entonces... Esta es la época en la que... Se invirtieron los términos. Y entonces, lo primero que hay que hacer es... No hablar de ternura, porque no se puede... De la noche a la mañana tener ternura. Eh... Si no, de sexo me recalentó. O sea... Hay una nueva... Nueva cortesía que es sexual. Que no es amatoria. Y nunca tienen que empezar una relación diciendo... Sueño a lo grande. Va a ser una relación a largo plazo. Y entonces conozco a este hombre que tiene ahora... Bueno, ahora tiene... Eh... Ahora tiene, supongamos... Treinta. Eh... Pero veo que no se cuida mucho con las comidas. Empiezo a calcular cómo hacer a los cincuenta. Eso no hay que hacer. Es todo budista. Es aquí ahora, solo el día de hoy, para pasarla bien. Mindfulness y... Ver si la pasas bien. Ver si la pasas bien en dos sentidos. Que podés conectarte con otra persona. Oír o digamos... Oler... En un sentido metafónico. Su deseo, la tonalidad. O sea, si podés solamente... Conectarte con el deseo del otro. No ir como... Azote la paja. Con el otro como instrumento. Porque eso es lo que está pasando muchísimo. Viste que dicen... Ya directamente... Yo salí de una chica que directamente... Este... No me daba mucho lugar a hacer nada. O sea... Ya tenía... No necesitaba el hombre más que como la presencia física. Y que siga sus instrucciones. Y era... Eh... Ah, y viste que lindo culo que tengo. Eh... Sí, sí. Es muy lindo. Ciertamente. Proporcionado. No me dijiste nada de mis tetas. Son operadas. Pero... Quedaron bien, ¿no? Sí, sí. Y... Ella sola se autoelogiaba. Y era toda una mierda. Eso... Evitenlo también. Este... Pero igual... Nunca digan... Nunca hablen mal de... Una mala... De una relación que tuvieron antes. Porque... Primero... Tienen que hacerse publicidad a ustedes mismos. Y decir... Eh... Que son maravillosos amantes. Que todas las experiencias... Ustedes complacieron a todos sus... Amantes. Y bueno... Finalmente la vida nos separa por motivos... A veces este... Voluntarios. Pero... Fue todo maravilloso. Todo maravilloso. Nunca hablen mal. Porque al principio cuando te conocen... Es muy peligroso... Esta primera etapa de supuestamente conocerte. Es... Epistemológicamente... Una... Una... Una estafa. O sea... ¿Qué es lo que están conociendo? Me empiezan a deducir. En vez de preguntarte... Empiezan a deducir idioteces. O... La carta astral. Con eso... Ya descarto que no seas un asesino serial. Este... Entonces... Al principio hay que hacer... Ser este... ¿Tenés hijos? No... No quiero... Todo lo que digan puede ser usado en su contra. Mucho más que con los abogados. Así que... Cuídense de... Especialmente si tienen una tendencia... Como la tengo yo... A decir... Qué lindo... Voy a explorar esto. A ver si sale un buen chiste. No. No exploren nada. Pies de plomo. No.